Calles que traducen la historia del Perú En Cusco, el ombligo del mundo, la OMP tiene una oficina regional de coordinación que atiende las consultas y trámites de los ciudadanos de esta región y de Madre de Dios También brindamos asistencia técnica, asesoramiento, apoyo en materia electoral a las diferentes instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil ya sean universidades, colegios profesionales, municipios escolares, APAFAS Otro de los objetivos de la ORC es fortalecer la cultura electoral de la población mediante sesiones educativas como las desarrolladas en el Colegio 503 Santa Rosa Estamos próximos a votar y a ejercer nuestro voto lo cual me parece muy bueno que la OMP haga este tipo de programas para que nosotras podamos informarnos y así emitir un voto responsable Con el uso de afiches y cartillas informativas los talleres abordaron temas relacionados al sistema electoral peruano y fueron dictados por la gestora Gabriela Peña Bueno, ha sido bastante productiva, puesto que ha habido participación, bastante inquietud de parte de ellas de querer saber un poco más, ahondar un poco más en el tema ha habido bastantes preguntas, las cuales han sido absueltas y para mí, bueno, soy muy satisfecha con esta participación de estos estudiantes El trabajo de Gabriela se complementa con la de Dina Pachacama la asistente de la Oficina Regional de Coordinación y de la auditora Gladys Gintazzi quien se encarga de verificar la información financiera que presentan las organizaciones políticas Si vive en las regiones de Cusco o Madre de Dios puede solicitar los servicios que ofrece la ORC en la avenida Infancia Manzana B, Lote 3 El equipo de la OMP los espera de 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde